Hola amigos, a todos con un nuevo video para el canal Bueno, esta es una resubida de un streaming mío No de ayer, sino de la semana pasada Estaba jugando un PvP de Fortnite con un chico random Bastante piola No sé si lo habíamos jugado antes Sí, lo habíamos jugado hace un tiempo Con este Chakai Nada, jugamos un poco de PvP Una hora de Fortnite con un Fortnite Kid Con un Fortnite Kid bastante piola No fue el tóxico conmigo No fue el tóxico Lo cual, raro, yo soy tóxico todos los días Digo, digo, la concha de ti Pero bueno, no es un chico tan tóxico No como yo Que soy medio hijo de mil putas Bueno Es piola Es copado Y bueno, van a ver una hora de esto Ya sé que muchos, si quieren, tómense un cafecito mientras lo ven Eh, nada Ahora sí, lo hago con el video Este, jugando Fortnite con el Chacal Y también con otros Chacales Que están ahí jugando varias cosas ahí El creativo de Fortnite Ahora sí, lo hago con el video Bueno, estamos acá con el grupo Hola grupo, saluden al stream Hola Hola gente Hola gente Hola gente Hola gente Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres hacer el rack acá? ¿Qué? Vamos hacia el medio. Ah, pará, pará que voy a hacer todo el piso. Quiero hacer todo el piso acá. Varios pisos. ¿Hago todo el piso o hago la mitad? Vale, y hago varios tipo, hago varios pisos, tipo en todos los que los espacios que haya para hacer pisos. Sí. Oh. Hay que correr el ojo de la tormenta. No. Bueno, luchabas por un momento. Porque se viene a la llama. Dale, dale. ¿Qué hacemos lucho? ¿Qué hacemos? Lucha lucha. Aguera. Vale. Oh. Oh. Jaja. Jaja. Muy buena, muy buena ceruleada, eh. Muy buena ceruleada. Bro. Muy, muy, muy buena arda. Buen arda. Buen arda. Buen arda ceruleada, bro. Vamos, así empezamos de una vez. Voy a jugar yo para... Dale, dale. Ahora, 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 ahora. Sí, ahora empezamos de una puta vez esto. Esta mierda. Esta shit. Jugamos de una. Dale, dale. Me parece, me parece, dale. Si construir. Si construir es tipo, algo común. Ok, si construir. Así que. Dale, sí, un poco más, este, justo. Bien. Según favor. Jaja. Si, tremendo, mágico. No, tranquilo. Ya era peor. No sabía cómo cambiar las capas con artesan. Si, si. Mira, cuando tengas conectado así a los lazos. Usa esta. Y, y disparadla. No intentes apuntarle la cabeza. Si no, voy disparando así para que no te le. Disparame. 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 Agájate y levándote así. Por si yo acojo la, el arma. Y te hago así de comer. Jajaja. Claro, sí, sí. Sí, sos un capo con esto de las armas de Fornite. Y es bonito. Oh, usted, me voy a pasar mis amigos. Oh, no. Me dejaron escribir. Muy bien, muy bien. Ok, dame desde acá, ve. Con la escopeta no me vas a dar bueno, dale con eso, ¿eso? Bueno, al fin no soy tan manco como antes Te vas tremendo poco a poco Si, gracias, gracias bro Estoy tremendo esto en mi Twitch, estoy tremendo esto en mi Twitch y de Andardovic No tengo Twitch Ah, bueno, todavía no vas a dar Eh, mira, mira Eh, yo voy a estar construyendo, no voy a disparar, tú dame con la escopeta o con lo que quieras Si estoy muy lejos, dame con la otra arma, con la del agua Si estoy cerca, dame con la escopeta Voy a estar construyendo Dale, dale Intenta, dame Dame No quiero nada, eh Voy a estar nada más que equilibriendo Dale, dale, ahí voy, ahí voy, te disparo ¿Por acá? Eso Mira, tú también construyes, digamos, yo puedo estar así Y supongamos que tú menos un hueco ahí Ah, está bien Entonces vos agafás Espera, cuando, digamos, ahora te enseño algo, ¿ok? Dale, dale No Digamos, yo me hago una casita, díselo A ver A ver Una casita ¿Y vos agarrás la arma de largo alcance? Si No, no, no me mando No, 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 trango, trango, a ver No, no, trango, trango, a ver De las penas Usted en la casita Rompete un muro Y ponete un muro tuyo ¿Y vos agarrás? A ver A ver ¿Por dónde viene uno adentro? Rompeme cualquier muro Y reemplazalo Ponete uno tuyo Te atas fuera Y ponete uno tuyo Ponete uno tuyo Ponete uno tuyo Editalo Al centro Coge la escopeta Y me das ¿Qué cosa? Al centro ¿Qué cosa? Al centro Lo editar Y pones una ventana al centro Ah, ah, ah Apretá la tecla G Yo, yo, yo Yo soy de tecla Ahora Yo soy Eh, de PC No soy como No soy de play Eh, ahora la mano escopeta Dale Como quieras Ahora Cerrá la ventana Ah, buena Jajaja Eso Si no te voy a atacar Nada mío Ni cerré la ventana, bolue Ni cerré Ni cerré la ventana, bolue Bueno, espera A ver Vale, vale Estoy listo para pelear con vos Ok Eh, mira Acepta una casa Acepta una casa completa No, no, no Una casa normal Es una ventana Ah Las cinco horas Acepta una casa Acepta una casa Porque digamos que es un intentamiento No es ponerla muy rápido Mira Acepta una casa No Pones esto Si Si Intentado hacerlo rápido Así de Bien rápido Si, si Yo puedo agregar Mientras te estás editando Lo que puedo hacer así Lo que puedo hacer así Lo que puedo hacer así Ok Eh Terminamos esta perfuma Bueno No sé que mierda hay saca, bolue Ahí vas recordando, si Si, ya sé Eh Mirate Acepta una casa rápida Lo más rápido que puedas Siempre están así Nada más sin cuadrar No sé, ahí voy Ok Ok Por acá Ahora Vale Y digamos que esto es una guerra Si Si Yo vengo por acá Eso es lo que quería que me haga Yo vengo por acá Te destino acá Me arre en plazo Si Te hago un poquito acá Te disparo Ah Esperate que No, 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 no Voy a dejar de ser un poco ruleador Y le vuelves a dar Muy bien, bro Muy bien Me lo ruleaste Me voy a poner la gorra del ruleado Del antaradovich ruleado Para el stream Mira Voy Voy Para no Para no Pero malo Me voy a conectar el teclado Para que seamos igual Yo tampoco voy a conectar el teclado Si, si Te estoy entendiendo, bro Te estoy entendiendo, bro Oye, pará Bueno, me estoy llamando por Discord No sé qué onda Pero bueno, pues respondo Ahora vamos a hacer lo de la guerra Lo de la guerra No se me arrecen 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 Pero bueno Esto es no se me arrecen Ahí va Vale Ya construí toda la base Para que si quere Disparame Disparame, ¡Ruleame por favor! Pero ahora que estoy, no tengo acceso a mi computadora y teclado Dale dale dale, estoy jodlo que pares, soy de computadora gamer, pero como, vos sois de compu o de play? De play, pero me comento Bueno bueno, yo soy de compu gamer, básicamente de compu casi toda la vida Igual ahora, igual hace un par de meses tengo la compu gamer, básicamente desde marzo tengo la nueva En 2018 tenía otra, pero era peor Ahora mejore todo, viste, el palizador, la ram, la mother El disco rigio Para que te vane mejor, verdad? Si, 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 si Igual viste, como todas las cosas tienen sus fallas, viste, todas las cosas tienen fallas, viste Un día que otro puede placer la marcha Si, si No, 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 no No, 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 no Bueno, ok, me voy a hacer una casa y quiero que haga lo que yo te dije, ¿eh? Si, toma Si, toma un costado Ehhh Remplaza, lo pone en un muro primero, y hace ventana A, dale Hace la ventana, hace la ventana de otro lugar Y así me va almacenando Despacio para que yo no se pueda... Que si, hazme un maravilloso de lo que pueda Uh, una guerra de torres, el Picardo Otra cosa mira, rompeme el techo Ah bueno, para, 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 ahí voy Rompeme el techo de acá arriba Uh, me voy a atrapar, me voy a atrapar Ay, te rompí el techo boludo Mira, mira, ahora matame Y construye para que yo no te pueda dar, ¿ok? A ver, robleadísimo Oh, no, robleadísimo Uh, bien Y si, empiezo a bailar Empiezo a bailar Que capo No, no, pará, pará, pará que estoy poniendo Música elegante No se, no se escucha acá en El, 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 el chat de voz de Fortnite Pero así para el stream Cabilla Tintín Mira Haz algo para que yo no te pueda dar ¿Cómo te acalchaste en, te acalchaste en teclado? Delísimo No, no Mira, así, así, así Una práctica de disk Mira, te pones esto Sada por discord manquito xd Pará, pará, ahí me dijo manquito al chat Manquito tu vieja, forro que te bane Llévanos los miniones Menios, le mandamos dos miniones, mira que te mando dos miniones Arre Mirá Hacete muros así, y lo que quiero que hagas de mi manera donde ya estoy Me encanta esto de estar así con los muros Mirá, lo que tenes que hacer es consumirte uno y quiero que edites de diferentes maneras Le vayas así, haciendo puertas, para ir pasando, eh Oh, estas justo no se puede evitar, las con... No, porque son mías, consumirte... Ah, bueno, vale, vale Igual creo que se ahora hace un poco tarde porque... Porque ahora está veniendo la tormenta esta de mierda Estamos acá en menos espacio, no, no, ay no No, sabés qué, nos vamos a sacar a tiros ¿Vos de qué país? ¿Soy argentino o de dónde? ¿Vos de qué país? ¿Soy argentino o de dónde? Mi papá es de Argentina Ah, entende... Ah, es cierto, vos sos el que se fue a... A Costa Rica, ¿no? A Puerto... Sí, sí, a Costa Rica ¿Vos entendés el término? Cabarse a tiros... ¿Eh? Cabarse a tiros tipo, con las pistolas ahí... Te... 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 te doy dos tiros Te... te... te pego dos tiros Te pego dos tiros... Te pegué un... Te pegué un... Te pegué un tiro pero no... pero justo no a vos Ya... Hace lo que te dije de... de evitar las paredes Ponete paredes aquí también Y vamos haciendo... Ah, dale, dale... Yo voy a hacer lo mismo acá... Acá antes de que llegue el ojo de la tormenta Que es una poronga eso... Ahí... Lo más rápido que pueda Dale, dale, dale... Insta de una... Nashi... Buenardo... A ver, acaba de hacer una puerta normal... Una puerta... Una puerta... Por la derecha... Una puerta... Vale, ahora... Una puerta de garage... Una puerta de garage... Hasta esta mitad... Dale... Está bien, está bien... Ya... Viste que ya lo vas haciendo más rápido... Si... Toma... Ok... Ahora estoy en directo... Estoy jugando online... Decirle que después... Estoy en directo... Estoy... 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 Estoy con dos personas en stream... Uh... Uh... Me mataron... Me mataron... Ahora mira... Como ya veo que estoy haciendo más rápido... Quiero que lo vuelvas a hacer... Pero... Si... Lo voy a estar disparando... Entonces tienes que mojarte lo más rápido posible... Para que... Valle a sacar... Si... Ok... ¿Puedes conseguir la panora? Dale, dale ¡Ahhh! 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 ¡Mirá lo que ha hecho! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te vayas disparando! ¡Dale a mi rodita porque si no te mueres! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No soy un manco del horto! ¡Soy un manco del horto! ¡Vos, vos, vos sí que eres un capo! ¡Vos, vos, vos, vos con el Teremosa! ¡Con la play! con el joystick del sillón ahí jugando tiki 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 cuando la juego o cuando ahora te la pasas jugando con la play Juan que? se supone que es mejor jugar en teclado que en play eh, jugar en teclados mecánicos en mousegamer, si, si, yo no soy más cómodo de esa manera lo único que tuve que me detiene un mousepad más grande, viste, para jugar mejor pero bueno, estos periféricos los tengo hace un año, gamers son buenísimos igual tenias otros hace más de dos años si mira, lo estoy conectando claro, quiero que hagas esto si, para ahí para ahí mira, hacerme no se puede hacerme esto, estoy en teclado ahora mismo ah, eso es fácil, a ver, creo que es fácil eh, puedo hacer una escalera o un techo de madera, un techo, viste, de madera tipo, tipo, altillo de casa o quincho cLED si Vino aquí Oz Yeah Job Additionally zuste Sleep c Se esta mirando abajo la tormenta Dale, dale Ahora pasamos Peleamos anteclaro. Dale, vení, vení, vení. Yo perfilo acá. Cuidado que estás en el ojo de la tormenta. Cuidado que estás en el ojo de la tormenta. ¿Qué? ¿Lecido anteclaro? Yo estoy jugando anteclaro, sí. Yo siempre juego anteclaro en mouse. Nunca, nunca, en Play, viste, en Mando, porque no, no. Mando es jugar, tipo, juegos clásicos de una PC, tipo FIFA 14. Por eso ahora hay son uno. Esperate, que me equivoco, eh. Ahí. ¿Listo? Bueno, no sé qué pasó acá. Y no sé, se ve que después de un año y medio jugando, era más pro. Eso me lo convertí más pro. Vos, eh, vos, tipo, no sé si sos como todos los pies que, tipo, empezamos, tipo, todos jugando en la Play 3, en... o en la compu vieja de nuestros abuelos con periférico de oficina. No, yo nunca he tenido un aparato electrónico armador. Fue la Play, una tablet utiliza y no, no he jugado. Ah, tipo, o sea, que lo único, lo único, tipo, ahora, justo ahora, tipo, tenés tu primera Play 4, tu primer celular y todo eso. Mirá, mirá, perfecto. Muy bien. Hasta ahora, con ese ahorro, me compré la Play. Sí, yo con los míos me compré esto, tipo, bueno. Primero, en Estados Unidos, me compré la otra, la otra, la otra Compu Gamer, que tiene un AM6 y 4GB de RAM, boludo. Y ahora, Intel Core i5 en siga generación 8GB de RAM, boludo. Nada, ahora puedo streamar mejor. ¡Ve, eh, eh! ¡No, no, 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 no. ¡Ve, no, 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 no! ¡Ve, mi hermana cree que le dio la capacidad de la pantalla. ¡Hola, Thiago! Ahora vamos a ver tu stream, eh, ¡oh, ah! Gracias por bancarle stream, boludo. Muchísimas gracias. Eh... Ah... ahora si voy a... ahora vamos a seguir jugando... che, después si querés jugamos juntos, a lo que quieras decime cuándo... ahora termino esto, te llamo por Discord, ¿te parece? así, haciate atento al stream por favor bueno, me voy pa'l lobby, me voy pa'l lobby, como de costumbre acá en este canal de costumbre, acá voy pa'l lobby casa al de no brillar de la luna porque había una perra dulzada mirá, volver al centro, vamos a tomar un juego divertido si bastante bueno no conocía no volía si ¿para dónde estás boludo? ¿a dónde fuiste? en el centro, vuelve al centro ah, vuelve al centro bueno, dale, ahí vuelvo al centro con vos un berrito ¿dónde eres el líder del grupo? si para poner eso pon eso ajá dale cuadrado con este ah bueno, no te voy ahí déjalo dale ahora me están aquí si un poco ahora que me diga si todas las nígras ahí 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 acá 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 ahí Todas las nígeras A ver dónde está Ah, me lo cambiaron Me cambiaron el modo ¿Cómo que te lo cambiaron? Sí Bueno, bueno, bueno Pon este Sí, sí, sí Ah, bueno, bueno Sí, R A ver Muy linda, muy linda, che ¿Venés que son juegos? Dale, dale, dale Acá ingresa el embajeramiento Hay que esperar No, no, no 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 ¿Te saliste? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale! ¡Oh, la! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me dio vuelta! ¡Ah, no, no, no! ¡Palo y palo y han tardado, bicho! Hola. Hola, hola. Vamos a sanar. No, mira. Estoy acá, se me burro y no me deja pasar. ¡Uff! Mira, no me deja pasar. ¡Ah! Mira, pasé de primero a último Si, si Yo creo que estoy en la mitad No sé ni dónde mierda estoy No sé dónde mierda estoy Básicamente Yo voy atrás tuya, voy perdiendo No pasa nada Adiós Chao bro, ese es un campeón bro ¿Qué pasó? Ah ya, bien ganó Derrota Ah Fuuu Suena tuve No pasa nada No pasa nada Tú le tienes que irnos ¿Qué? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya lo eso ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Dios! No sé, para de voltear el auto, che. ¿Tiene que estar en teclado? Yo estoy en teclado. Yo siempre, siempre en teclado. Nunca en mando. A no ser que haga un stream llamado... Mi primera vez en mando, pero... Pero salen muy caros los mandos para PC. Y más que nada, siendo argentino. ¡Ay Dios! ¡No! ¡Ay Dios! Parece que ya estáen en parte... ¡Yo! Pero al que a nadie se alaba. ¡Ya! ¿Una mercad önidad haces? ¡Ay Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aguanto ser derrotado por un... por cualquiera que haya sido el ruleador Si queréis ir en este modo, vamos a otro Ahora me voy a tener que echar mayonesa en el pelo Ah, malísimo este reylo Bueno, si pierdo, una vez más voy a tener que encender un encendedor con desodorante ¿Para qué? ¿Para quemar tu setup, te locuro? No, nunca agarro los cosos esos que están en la izquierda, ahí atrás mío Son cosas que, pasás por ahí y ya seré más rápido Bastante más rápido Sí, sí Ahora sí los agarre y ¡fua! ¡La rey divisa! ¡Scooby! ¿Qué punto va? ¿Segundo o verdad? Yo creo que sí, voy a segundo ¡Segundo o verdad! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Oh! 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 ¡Oeeeeee! ¡Ah! Siempre pasaremos con el auto Bueno, la próxima va a ser lo mejor ¡Chupapi muniano! 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 ¡Oh! ¡Chupapi muniano! Uy, que no me quiere chocar Oye, apúrate porque quiero una vuelta nada más Mira, mira, morda ¡Ay, ay, ay! ¡Daxi! ¡Taxi! 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 ¿Qué? ¡No soy tachero! ¡Qué me dite cara de tachero! ¡Hola! Me dite cara de tachero a mí ¡No me deja! No, no soy tachero, no está la banderita, tengo la banderita de taxi libre, no, no, no ¿Es un taxi en una carrera? ¡Taxi no, no! Yo nunca, yo no, yo no, no ¡Taxi! ¿Te imaginás? ¡Taxis en forma de ser tachero en Fortnite! ¿Te imaginás ser taxista en Fortnite? Bueno, tachero es una forma de decir taxista acá en la Argentina ¡Oye, frená, frená, frená! ¡Sí! ¿Te ayudo? ¡No, gracias! ¡Gracias, el... ¿Cuánta la de la par? ¡A la de tres! ¡No! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ah! ¡Una! ¡Tres! ¡Sale! ¡Oh! 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 ¡Apenita sí gané! ¡Oh! ¡Derrota! ¡Apenita sí llegué! Ahora sí, la primera carrera son los retos ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¡Ah, no sé qué hora que nos fuimos, pero nos fuimos de vuelta! ¡Pone acá! ¡Ah, ya me dice el otro! ¡Ah, qué decir! ¿Cuál quieres? ¡En las motos! ¡En las motos! ¡Ya está! ¡Ya elegí las motos! ¡A Alex! ¡Piden foto! A ver, a ver, a ver ¿Cuál quieres probar? Eh.. las motos, yo tengo las motos, esperá, esperá que me cargue bien Y ahí, ahí te digo Ahí ahí, ahí a ver.. A ver dale, mostrame, mostrame a ver A ver mycket pongo elegir No sé cómo te parten, así quieras Ehh, ¿cuál elegimos? No sé. Creo que éste. O éste. Entonces acabamos de jugar. ¿Y éste? Sí, ok. Me llama la atención éste. A ver. Sí, esta rara. Únete al baile. Ah. Uff. No, no. Uff. No, no. Uy, ¿qué hay que hacer? A ver, no sé. A ver, pará. Ahí te digo, ahí te... No sé qué hay que hacer, pero me llama la atención. La portada. Ya sé que está mal juzgar algo por su portada. Pero bueno. No, no. No, no. Mirá, acá estoy. Mirá, acá estoy. A ver, pará, 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 pará. Se me está cargando la... Se me carga la textura, pará, que dice iniciando juegos todavía. No sé. Pará, pará, que ahí te digo si se... Veo todo, casi todo negro, excepto los carteles de sus nombres. Ahí. Ahí, ahí. Se me carga todas las texturas. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Sí. Hola. Hola. ¿Vas? Dale, 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 vamos. ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, para allá! No, ahora ya entiendo. ¿Estás libre? Creo que sos libre acá. ¡Opa! 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 ¡No! ¡Me calla la mierda! No, ¿qué pasó? ¿Nos aparece una letra en mi... en mi cuerpo? ¿Eso ves? Sí, sí. ¡Opa! 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 Oye, la última vez que jugué tenía la otra skin, ¿verdad? La roja. Sí. Sí. Esta es nueva. ¿Qué? ¿Una cerrera? Sí, gracias. ¡Opa! 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 ¿Dónde le voy? ¡Uy, uy! ¡Qué me corté! ¡Ah! Bueno, voy por... ¡Oh! ¡Oh! No Uff No Uff Uff No No Uff No 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 No, estoy volando ¿Estás ahí? Hola Sí, sí ¿Cómo vas? Sí, sí, la verdad que tengo que configurar el álbum en la música, así que me estoy poniendo re rompe pelotas con esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate, a ver... ¿Dónde estás? Estoy acá en el lugar... ¿Vos te fuiste al centro? Ah, estás en el centro No, no, yo no estoy en el centro, yo estoy acá en la pantalla de ronda, quién ganó y quién perdió ¿Vos dónde estás? Ah... Ah... Eh... Como que de segundo lugar me pusieron en... me dieron una copa hoy Sí, sí, aún tan bien ¿Qué pasó? Sí, sí, aún tan bien No... 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 Ay, me quedo atrapado acá la puta Nooo, me lo veo ¿Qué onda, yo no miraba aquí? ¿Dónde estás? No sé, yo creo que me quedé abajo de un pozo, ayuda ¿Qué haces ahí? Voy por vos No, yo salí creo, sí No 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 ¡Suscríbete! ¿Y cómo uno comienza a grabar? ¿Quién necesita una cámara o qué? ¡Primer lugar! ¡Bien, bro! ¡Aquí arriba estoy! ¿Me ves? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Arriba! ¡Aquí arriba! ¡Arriba! ¡Atrás tuya! ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí que dice anónimo! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¿Quieres jugar al otro? ¡Sí! ¡Ah! ¡Jugamos al dubos! ¿Vos querés jugar al creativo? ¿Qué se va a saber este? ¿Qué se te...? ¡No! No te da nada. Nada más es para que ayudes al creador y ya. ¡Ah! ¡No! No te da nada. ¡Eh! ¡Saliste al creativo! ¿Vamos a jugar al dubos? ¿O quieres jugar al creativo? ¡Ah! Si eres joven. No sé lo que quieras. Si eres jugamos a dubos. ¡Ah! Ok. ¡Eh! ¡Abandona al creativo! ¡Dale, dale! ¡Ah! 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 No, no. No, no. ¡Cierra mis ojos! ¡Cierra mis ojos! ¡Quieres jugar! ¡Pero nada cambiará. ¡Nos nada cambiará! lo que dice de sanidad mira tanto en 4-0-3 solo pienso en 5 veces ¿se viaja en el creativo? no sé, como quieras, ¿qué querés? ¿creativo o dúo? me da lo mismo ¡Duo, dúo! dale, dale, juegamos dúo, juegamos dúo, dale, dale para que se me está, para que me está carando la vagina esta de cambiar de creativo al inicio ok, eh, hazme líder dale, 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 ahí voy, ahí voy ahora que me está cargando esto, está shit ok a ver, para, para tanto en 4-0-3 nada cambiará nada, que no quieres una cosa ¿qué? se me olvidó tu nombre, no me acuerdo mi nombre es Dante, es Dante, si querés podés decirme Dan ok ahí es la zona eh ahí está era para guardarte en Fornes Comarán bueno, bueno no 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 ¿Hace cuándo que te juega? Ahí se está conectando a la partida ¿Hace cuándo que te juega? 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 Chévera, allá se me cargó... ¿Por dónde vamos a caer? Acá... Vuelve... ¿Ya cargó? Ahí se recién me cargó... Ok... ¿Hace cuándo que te juega? 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 ¿Y a la segunda vez? Maxi... ¿Dónde estás? Creo que estoy en la concha de la lora, en el loma del orto, que eso quiere decir que estoy lejísimos. No, ni tanto. ¡Ah, bueno! Y... ¡Ay, bueno! ¡Ay, se me trabo el fornite! Ahora creo que se acaba de traer el fornite. Se crayó el programa. Buenas tardes. ¿Alguien jugaba un deluxo? No, no. No, no. No, no. Vamos a decir manquito de PC. Buenas formas tu amigo. Aguante PC. Es de Play, bro. No sé si te viste cuenta. Gracias por quedarte en directo. Y... Lleva los FPS para que te diga los FPS. Configuración. Mi chat. Me había dicho manquito de PC, ¿no? Llamé por disco. Manquito XC. Manquito XC. Escuchame una cosa. A ver, pará, pará, pará. Escuchame una cosa. ¿Vos querés que vaya al sótano? Pará, pará, pará. Escuchame. Acá hay un seguidor llamado Tiago. Mirá. Ese es reducible... Reducible... Escuchá, escuchá. Reducible la... 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 La ración de cabeza de pescado. Reducible... Se queda comida en casa de pescado. ¿Escuchaste? No, no. No, no. Se queda comida. Un chiste pasado. Todo viejo, boludo. Estoy en Twitch. On Twitch. Te veo arrateado ahora vos progamer. Si, pará. Con cuantos espectadores esta, boludo. Ahora vamos a ir a... Ahora voy a ver tu Twitch. Para ver como anda, bro. Porque yo... Porque de seguro va re bien, boludo. Gracias por decir aguante PC. Es un... Eso es lo del sótano que dicen algunos que nosotros tenemos seguidores en el sótano. No. Eso es falso. Lo del sótano. Es claramente una... Una... Una falsicidad. ¿Viste? No, pará. Era esta, ¿no? Ahí. Ahí. Eh... Eh... Pará, bro. Tienes dos espectadores. Ah, re bien Mi bomba Buenas Romina me la espina Romina me la espina Vaya por verme ya Bro Justo estoy por hacer eso Yo solo subí el micrófono Para ver bien la cámara Para verme bien el micrófono de auricular El gamer si es en esa posición Está en esa posición Podría estar acá en el medio Pero me tapa toda la pantalla Pero el del auricular El micrófono secundario Lo tenía justo y lo iba a llamarte por Discord Pero bueno Ahora te llamo por Discord Si bro Y eso que yo estoy con un solo espectador Soy tan bueno que yo con un solo espectador Fui a verte Y bueno Valto creo que con la misma cantidad Pero bueno Muchísimas Pero muchísimas Gracielas por bancarme Bro Te quiero una banda Seguís bien No me abre el Discord No me abre el Discord No me abre el Discord Y usar Brave Y eso Pero bueno Lo que tenía acá a mano Lo que tengo configurado Ahora es el Chrome El 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 Googly El Googly Va Para Para Hacer eso Con el micrófono Aguante Chrome Aguante Crome Boludo Aguante Crome Aguante Crome Y aguante El Tomex El Tomex pero si ponen música por mi obvio bro como no voy a ponern música por vos bueno ahora voy al discord ya lo tenemos cargado lo tengo que abrir el navegador tu papá usa firefox 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 no sé si está bueno creo que es la más mierda que internet explorer pero poco mejorado le recomiendo por lo menos usar google chrome bravo yo uso google chrome aguante verba verba no querás decir bravo boludo pongo música por vos más bien losquillas del cantante alta verba alta verba ya entendí alta verba ya sé ya sé va a ser que estoy tan conmigo a veces está bien decir palabrotas hace bien a la salud mental hace bien a la salud mental no sé bueno pero viste para ahora voy acá a tu chat y te llamo ok así que así que ah ahí como marcelo me tengo que ir a comer no pasa nada bro suerte espero que comas rico espero que comas milanesas o pizzas que esos son comias ricas y gracias por ser dos espectadores chat y gracias por ser dos espectadores chat bueno nos contestó ahora ahora se va a comer bueno viste todo tengo dinero para comer yo seguramente después viste no es normal viste no es normal no hay que alarmarse no es normal ahora que puedo hacer para entretenerlos me hago una forma de vuelta y jugamos con ese chico de vuelta me hago una forma de vuelta y jugamos con ese chico de vuelta esta vez voy a voy a vamos a jugar un buen dúo vamos a jugar un buen dúo pero ah para chira van